¡No lo voy, me diga un caer solo, que nunca deja apretar los tiempos! ¡No lo voy, me diga un caer solo, que nunca deja apretar los tiempos! ¡No lo voy, me diga un caer solo, que nunca deja apretar los tiempos! ¡No lo voy, me diga un caer solo, que nunca deja apretar los tiempos de los besos! ¡No lo voy, me diga un caer solo! ¡No lo voy, me diga un caer solo! ¡Gracias!